La Asociación de Pequeños Cafeteros de Quinchía, Apecafec, existe hace 17 años y agrupa a 519 socios de 68 veredas de este encumbrado municipio rizaraldense. Los asociados se benefician de programas como el subsidio educativo. En los programas sociales tenemos unos recursos para beneficiar a los asociados en auxilios estudiantiles. Los auxilios estudiantiles llegan a cada asociado de acuerdo al número de hijos que tengan. Auxilios de primaria, para secundaria y para la universidad. Aparte de que soy funcionaria de la organización, también soy hija de asociado. Mi papá tiene más o menos aproximadamente una hectárea de la finca, maneja 5 mil árboles. Hemos recibido muchos beneficios de la organización, mejoramiento de construcción de beneficiadero, el programa de renovación y soft cam. Por medio de Apecafec me ayudaron con eso de una tecnología en manejo y mantenimiento de computadores. He recibido maquinaria como una despulpadora medioambiental, he recibido un sistema de puestos sépticos para no contaminar las aguas. El café producido por Apecafec cuenta con certificación internacional debido a la aplicación de estándares de calidad que cumplen requisitos en el campo social, ambiental, laboral y comercial, penetrando así al mercado europeo, sin dejar de vender su producto en quinchía. Se tiene que hacer un manejo bueno de secado, donde el promedio sea de una humedad entre el 10 y el 12 por ciento, que debe vender el mismo día, o si debe vender el café a la cooperativa, no dejarlo guardado porque si no crea fenoles. Su organización los hizo merecedores de recursos para la compra de equipos de procesamiento del grano, por parte de la antigua Acción Social, hoy Departamento para la Prosperidad Social. Gracias a Acción Social nosotros recibimos una ayuda de 27 millones, 500 mil pesos para compra de unos equipos para la tostión de café. Los asociados también cuentan con beneficios de crédito. Monto de 120 millones para hacerle crédito a nuestros asociados. Y en el reglamento está que a los asociados les podemos prestar hasta 2 millones de pesos. Las esposas e hijas de asociados cuentan con un crédito especial para mujeres. Yo fui beneficiada con el crédito a la mujer por 200 mil pesos. Con esos 200 compré una cerda, la cual la pusimos al altar y tuvo que los bebés y me fue muy bien, gracias a mi Dios. Todos los miembros de Apecafé tienen sentido de pertenencia, responsabilidad, dedicación y mucho orgullo por la calidad de su producto, tal y como lo señala Diguer. Que mi café es bueno, mi café es muy bueno, porque uno sabe lo que produce y sabe lo que uno está cultivando.